Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Disney Mirrorverse Hoy, si damas y caballeros, por fin vamos a probar a Rex Como miembro del KCP esta semana se me va a permitir jugar con Rex Que es el nuevo personaje, va a ser tanque, de acuerdo, vamos a leerlo ahora rápidamente Y luego vamos a hacer testeos con él Os voy a decir si recomiendo este personaje, si parece bueno, si no Lo vamos a testear todo Y es que lo primero de todo que os quiero decir es que este personaje Es un tanque que se va a poder controlar también manualmente, de acuerdo De hecho vamos a tener dos posibles builds de talentos dependiendo si lo vas a controlar manualmente o no Vamos a leer lo primerito de todas sus habilidades Y como siempre soy miembro del KCP de Kabam Es decir, me dan acceso anticipado a funciones como leer notas del parche con anterioridad para subirlo al canal O probar a Rex con anterioridad, vale, para subirlo al canal también Pero este Rex obviamente me lo van a quitar de la cuenta en cuanto terminemos con las pruebas, de acuerdo Así que vamos a leer su pasiva y es que Rex, el ataque fuerte de Rex Inflige una quemadura que hace 10% de daño por segundo durante 10 segundos, de acuerdo Con solo una posible carga de máximo Y además si el objetivo de Rex está con quemadura Cada ataque básico de Rex tiene un 50% de probabilidad de darle 1% de armadura Aquí es lo que os digo que cuando vayamos manualmente esto va a afectar mejor Vamos a construir muchísima armadura pegándole con básicos al objetivo que esté quemado, ¿no? Vamos con la ulti, cada 12 segundos Rex va a disparar una volea de misiles de juguetes A cada miembro de su equipo y cada cohete dará 5% de armadura a todos sus aliados Además los enemigos que sean pillados dentro del radio de este cohete van a recibir 400% de daño Y serán tirados hacia atrás, tumbados al suelo, ¿de acuerdo? Y por último su obviedad singular que es importantísima, de verdad, de las más importantes que he visto en el juego Es que la ulti de Rex da un 5% de armadura adicional Luego además la ulti de Rex inflige quemadura también, ¿de acuerdo? Igual es clase de ataque fuerte Y además los ataques básicos de Rex tienen un 10% adicional de darle armadura contra enemigos quemados Cuando les pega, ¿no? Con los básicos Pero es que todos esos números van subiendo, fijaos Con esta habilidad singular a nivel 10 el extra de armadura ya no es un 5% sino un 6,16 Y encima la probabilidad en vez de ser un 10% extra por cada básico de obtener 1% de armadura Es decir, un 60% añadido al otro 50% Ahora es un 20%, o sea que un 70% total Eso solo con nivel 10 Pero si es que si nos vamos a lo que viene siendo al 30% que es nivel 30 Pues eso, 30% adicional, es decir 80% Y la armadura adicional es 7,44% Esta habilidad singular es muy importante en Rex Y si vais a construir a Rex os recomiendo tirarle a tope con esta habilidad singular mínimo nivel 30 Vamos ahora con los talentos, ¿vale? Los talentos tenemos básico de defensa, básico de ataque Luego el primer avanzado es que el cuarto ataque básico del combo en Rex Tiene una probabilidad de tumbar al oponente, ¿vale? Esto a nivel máximo es un 100%, ¿vale? El cuarto básico de Rex siempre va a tumbar a los oponentes Esto, sinceramente, creo que es el básico que menos importa Pero para combates concretos como contra Maléfica o contra Tron o contra Woody en Refrades Esto va a venir espectacular para controlarlo tú manualmente Porque sí o sí lo vas a tener garantizado solo por hacer un cuarto básico Vamos con el segundo avanzado Y es que Rex resiste daño directamente de cualquier enemigo con una quemadura ¿Estáis viendo esto? Esto es un máximo de 50% O sea, Rex va a recibir la mitad de daño contra enemigos infligidos con quemadura Esto mézclalo con enemigos que pongan quemadura constante Y esto es una locura Ese lo recomiendo llevar siempre Pero siempre, ya sea build de manual o build de defensa, ¿de acuerdo? Luego vamos con el tercer avanzado Que es que si Rex tiene armadura Su ataque fuerte hace un montón de daño adicional Este lo recomiendo para la de ataque Y por último la de elite Si un enemigo tiene quemadura cuando Rex usa su ulti Él y todos los aliados van a ganar un buffo de indestructibilidad Que esto a nivel máximo son 3 segundos, chicos ¡Maravilloso! Para la build de defensa, que es lo que vamos a probar primero Recomiendo el talento básico de defensa, ¿de acuerdo? Para tanquear más Luego el de resistencia directa de daño contra quemaduras Y el de elite para esa indestructibilidad Luego para la build de ataque probaremos El tercer avanzado que da más daño en el ataque fuerte El de resistencia, porque de verdad esto es una barbaridad Esto no va a venir bien en general Y luego dependiendo de donde nos encontremos Podemos poner o este que hace con el cuarto básico O este de indestructibilidad, que también está muy bien O incluso simplemente el básico de ataque Como vamos a probar un equipo de tanque, tanque support O tanque con doble support Vamos a ir con el de ataque, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a probar este de defensa, ¿de acuerdo? Eso ha sido Rex Vamos a ver si merece la pena o no Hombre, lo suyo es que funcione como tanque individual Espero que sí Así que para testearlo vamos a venir aquí A maestro donde raya, ¿de acuerdo? Vamos a este tercer nivel Ahora, lo suyo es que vayamos con personajes Que también pongan quemaduras Porque de ahí vamos a sacar Pero siendo de dificulta maestro Hombre, pues lo veo difícil Que lo podamos hacer Vamos a ir con Ira, ¿de acuerdo? Que es el que va a poner buenas quemaduras Y de support vamos con Mike Bueno, espérate, claro Hay que ir con raya sí o sí Pues entonces Espérate, vamos con raya Que hay que ir sí o sí con raya Y este va a ser el equipo Vamos a ver cómo tanquea Y nada, luego para probar con otro equipo Tendremos que ir a otro contenido Que se me olvidaba que era obligatorio ir con raya Vamos allá con raya entonces A ver si no me va muy lagueado Vamos allá Vale, ahí va su quemadura Muy chulo ese ataque fuerte La verdad Fíjate Vale, vamos a esquivar ahí Esto por aquí Y ahora vamos a tirar su ulti Fijaos la animación Ahí está ¡Pum! Y a los aliados ¡Pum! Mucho rango, ¿eh? Mucho rango su ulti La verdad Para ponerlo de las quemaduras Vale, vale Oye, pues no va mal de armadura Rex La verdad que no va mal de armadura Mi pana del Rex Pero no es nada Del otro mundo Si os soy sincero Me va muy lag Aquí, eso es lo malo Vale, vamos a tirar esto ya Fijaos, ese es el rango de los cohetes ¡Pum! Y estamos indestructibles ahora mismo, ¿eh? Ya no estamos indestructibles Será solo 3 segundos, ¿de acuerdo? Volvemos a tener otro ulti aquí Tiramos más Tampoco pone tanta armadura, ¿eh? Os soy sincero No pone tanta armadura Me parece más bien mediocre En cuanto a A control De la IA Que otra cosa, ¿eh? Vamos a tirar ahí más Eh... No me está poniendo armadura ¿What the fuck? Claro, porque Los oponentes no están quemados Quizás O sea, de verdad ¿Me estás diciendo que O están quemados Sí o sí O no pone armadura? Pues de momento Nada Ha puesto ahí una quemadura Se ha puesto un poco de armadura ahí Supondré Con su talento Vamos a ir con Mike Vamos a tirar aquí una ulti Y vamos a empezar con las voleas Ahí está Y... Nada No me ha puesto armadura Ni me ha puesto nada Vale Tienen quemadura ahora A ver No me pone armadura Chicos Vale, tienen por ahí una quemadura Que no pone armadura, Rex Que está... Que está bugueado Que está bugueado, Rex Pero no me lo puedo creer Pues nada, chicos Voy a hacer un corte Y... Y a ver si lo arreglan No sé Vale, chicos Parece que han arreglado ya a Rex Ha pasado un par de días Pero bueno Vamos a dirigirnos aquí A la Supreme Run de tanques Nivel 85 Como creo que ya hicimos en su momento Y a ver si ahora la combinación funciona ¿De acuerdo? Estar pegando como siempre Vale Ahí ya la ha puesto quemadura Así que ese enemigo de melee No debería hacerle mucho daño A ver si eso es verdad Vas a tirar aquí un poquito de Mike Wasowski Con esa armadura Y ahora vamos a tirar armadura con Rex Ahora sí que debería poner armadura Ahí está Incluido el indestructible No está mal Pero tampoco es una joya que digamos Vamos a ver Ahí resiste bastante Y fíjate que no voy a tirar más a Mike Porque la generación de armadura Quiero que sea puramente de Rex Vamos a tirarle ahí más De acuerdo Pone muy poca, eh Pone muy poca armadura Fíjate lo que te digo Me esperaba más Me esperaba más Vamos a meter aquí una ulti Le damos a todos Hombre Aguanta bien el daño Es lo que veo Vas a tirar más armadura Con más indestructible Y pese a que no está mal Podría estar mucho mejor, eh Ok, de acuerdo Vamos contra Zully Este Zully Este Zully, chicos Es nivel 104 Este es el que es nivel 104 Vamos a ver Qué tal se lo tanquea Rex Si se lo tanquea bien o no Vamos a descubrirlo ahora Ahí se han curado No sé ni cómo Pero se han curado bastante Ah sí, porque tenemos un Mike aquí Vamos a tirarle otra ulti Nos vamos a poner indestructibles Lo cual nos viene bien Para tanquear aquí daño Y mira Rex No está aguantando tanto, eh No está aguantando tanto Como otros tanques harían Y eso que está El oponente quemado, eh Bueno, también es cierto Que no estamos curando Pero tío, no sé Su generación de armadura Da mucho que desear Vamos a tirar ahora así con Mike Para curar un poquito Deja mucho que desear este Rex Muy poca armadura Yo creo que con la habilidad singular Bien subida Ahí sí que pondrá bastante Pero sin la habilidad singular Pone muy poca armadura Y el indestructible Fíjate lo que te digo Es incluso demasiado cortito Vamos a tirar ahora así Una ulti Y reventar ahí con máximo daño Pues nada Damas y caballeros Un poco de excepción Vamos a probarlo ahora Como atacante Y ver qué tal Pero me parece Muy normalito Este Rex Me parece que tanquea Él bien individualmente Gracias a la resistencia Contra quemaduras Siento que de alguna manera Eso va a venir mejor Y lo llevamos como ataque Esta va a ser ya La última prueba No voy a hacer muchas pruebas Con Rex Porque realmente No se me está ocurriendo Otros equipos Es cierto que con Tiana Tiene ahí una buena posibilidad Con un talento que tiene De quemadura Tiana Pero No se Son añadidos Que tampoco me Me parecen Que sean súper importantes Así que nada Vamos a meterle aquí Ahora tenemos resistencia Vamos a meterle Aquí a estos Perfecto Vamos a tirar nuestra Y bueno El daño de Rex Pues tan solo Unos 400 de daño No está mal Para ser un tanque De tan bajo nivel Bueno al final Por eso llevamos a Jack Skellington Para tener también más ataque ¿No? Así que pues todo tiene Todo tiene su razón de ser ¿No? Vamos a tirar aquí Boom Para resistir ese daño Y no estamos resistiendo Nada de daño La verdad No estamos resistiendo Nada de daño Tiramos por aquí Eso es Más quemadura por aquí Todos están quemados Deberíamos resistir Bastante el daño Pero es que no pone No nos ponemos armadura Ni nada con la habilidad singular ¿O cómo? Vamos a ver si nos podemos poner armadura Vale, sí Nos estamos poniendo Un poquito de armadura Ahí está Ahí está Debería hacer bastante daño Ese ataque fuerte Contra enemigos No, contra enemigos Con quemadura no Sino con Enemigos Mientras yo tenga Armadura Pues fijaos Fijaos Esto de la resistencia De daño No No lo estoy viendo yo No lo estoy viendo yo No me está convenciendo Rex Tío Le falta Mucho tanqueo Está pareciendo Bastante decepcionante Rex Vamos a tirar Ahí No sé Algo de quemadura Es que ni Ugi-Bugi Está sobreviviendo Rex pone Uf La arma Rex pone Malísima armadura Rex es horroroso Uy 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 No me está gustando Nada este Rex Que es cierto que me estoy yendo Aquí contra niveles muy altos Pero Tío Es doble tanque Más support Es que Me deja mucho que desear Si quieres el jefe todavía O si es el jefe No tengo ni idea si es el jefe ya o no Poca armadura pone Rex Y eso que lo estoy controlando yo manualmente ¿Qué me estás contando? La quemadura además es bastante poca Muy decepcionante Rex Esas son mis impresiones finales Parecía tener pinta de ser muy interesante Pero no Bastante decepcionante Te tiras ahí un tiempo Para Para darle potencial Y ha sido muy decepcionante Es de los peores tanques Que he visto últimamente Sin duda Me ha parecido una decepción Algo así como Alicia Solo que Alicia yo creo que Era un poco Era un poco meh Pero es que Rex Directamente lo considero Bastante malo No genera nada de armadura Y lo único Bueno Lo único Bueno Que tiene en su kit Porque Ni siquiera vas a querer controlarlo Porque no es la maravilla Es Un poquito el indestructible Si acaso el talento Es un poquitito nada más Pero el mejor talento es este El de resistir contra oponentes quemados Y a lo mejor Combates contra maléfica Este talento de aquí Pero la verdad Que hay Muchos mejores personajes Que pueden hacer esto De mejor manera Como Mr. Increíble Está bien para cortar Ultis enemigas Y pues para resistir daño Puro Pero la Pero como único tanque En el equipo La verdad Que no lo recomiendo Para nada Vamos a ir viendo Como lo usan los pros Porque a lo mejor Luego me cae en la boca Y es un personaje de la leche Pero sinceramente Yo por lo que estoy viendo Los testeos No me ha gustado nada Así que nada Damas y caballeros Nos veremos en la próxima No todos los personajes Pueden ser buenos Llevamos teniendo personajes Magníficos Estos últimos meses Dash Siendo una de las mejores Adiciones Del último año La última vez que hicimos aquí Con el KCP Nada más Por mi parte Vex Despídete Porque Pobrecito mío Ha sido bastante decepcionante Nada más Hasta The next Time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!